¡Un montón de cosas, Mari! ¡Ahí va! ¡Mucho! 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 Las cumbias queers, Mari, hay que agregarle un día el fin de semana. ¡Ah, por va! ¡La cumbia queers! ¡La cumbia queers! ¡Por va! Terrible fiesta mañana, sábado, con las cumbias queers y señor Tomate, la fiesta, corazón valiente, Chillo, como se llama Chista. Sí, ¿dónde? En el galpón de las artes. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo lugar, el lugar de las fiestas últimamente se ha establecido ahí casi prácticamente no hay luz, te ilumina la música del escenario y en este caso a la chica de la cumbia curso. Corazón valiente. Esta hay que ir, cabo, a esta, ¿eh? Vamos a ir, una delegación, buena parte de la radio se va a mandar mañana, sábado, a la fiesta Corazón valiente. ¿Para la fiesta de la radio? Hay un quilombo con eso. ¿Por qué? Los oyentes. ¿Los oyentes quieren venir? Bueno, vamos re-depasando porque mañana toca el flaco Sky también. Bien, mañana, sábado. El miércoles, ojo con el inspector de Sadaík. No vaya a ser que les caiga el inspector de Sadaík. ¿A dónde? ¿Acá? Allá, allá, allá. Allá. Ojo. ¿Por qué? Porque Sadaík es infranqueable. Por más Pablo, por más lo que sea, infranqueable. Se paga siempre Sadaík, ¿o no? Sí, yo te digo. ¿Eh? En este momento, porque estuvo en la emisora hoy por eso. Estamos en el inspector de Sadaík, le sacamos fotos. ¡Oh, oh, oh! Para el inspector de Sadaík tengo preparado ahora porque nos vamos perdiendo. A él le queda clarito, ¿no? No, información, hoy, por ejemplo, hoy, Don Vilanova, o sea, Botafogo y Club Motel, en el Teatro Ópera 58, 10 y 11. Sí, bien. Las noches parri-idélicas con las armas, las diferencias y error positivo que nos dejaron entradas. Las va a regalar después el señor Mario Lepstein, hoy. Bien, muy bien. Y la nueva, la nueva, la nueva luna, que me han coercionado, me han dicho, si no suena esto de la nueva luna, no existe tu agenda, me dijeron del otro lado. Tomás, ¿quién fue el que dijo eso? Sergei. Sergei. Tomás, Sergei. Sergio Sandoval. Me va a apurar mi amigo. Un saludo a mi amigo. La nueva luna. No, vamos, Tomás. La nueva luna, recordando hoy a la noche, Lo Viejo de Arriba en Bar Imperio, 17, 70 y 71, y el show melódico, bailable, tropical, latino. Ahí va Colucci. ¿A dónde? A la nueva luna, a ver, a ver la nueva luna, recontando. Puede ser, porque va, Colucci. Eh, Colucci, te va. Colucci, gran espectáculo. Vamos, botoneta. Gran espectáculo estamos preparando para nuestra fiesta. Sí. La nuestra en el interior. Pero van a gustar como cantante Kevin Cabo en la nueva fiesta. Y vamos a poner la otra canción. Esta la veo a Daniel Dato, porque se viene la Navidad, lo que es del pendrive. De los guavos. No, Mariana, de los guagua. Voy a cerrar el peguro de los oyentes, me está muy bien loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tirar a la fiesta. Vamos tirando, Alejo y Belén, melódico, bailable, 59, 18 y 19. Y esto, subí a esto, subí a esto, porque se viene Navidad y yo ya me estoy preparando para festejar con crónica en la tele, Mariana. ¿Navidad? En mi casa. ¿A dónde es Navidad? Se viene Navidad. Se viene Navidad. Vamos tirando más información para este boletín. ¿Por qué? ¿Por qué? 59, 18 y 19. Sí. Hace 10 minutos estaban bajando cajones de cerveza. ¿Alejo esa información exclusiva? Alejo y Belén, el frío está hoy a la noche. También en el Club Iris, 23, 43 y 44, puede sonar algo como esto. Algo como esto. En Berizo con Justo Matías y Ariana, hoy a la noche, en 30 y 166, pueden sonar los guaguancó. Volvemos con el rock and roll. Ahí está. Ahí está. Pero prendenme bien hechas. Esta es la cena show. Hay que tener cuidado, ¿viste? Cuando vas, Mariana, y tienes la silla de plástico, esa, la silla de plástico, que se te pianta una gamba. Tenemos acá a un compañero de la emisión a la que le pasó eso la otra vez. Se te pulveriza. ¿Eh? Le pasó con un banquito de plástico. Se te pulveriza. Y te caes de culo, Mariana, pero no importa. Y ahí es cuando se te mancha toda la camisa de vino, pero no importa. Pero ahí tiene lindo esto con los guaguancó y se arma el trencito loco. Qué lindo. Se arma el trencito loco. ¿No te gusta este guaguancó? No, no. Subí, 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 subí. No te gusta el guaguancó. No te gusta el guaguancó. Ay, me encanta el guaguancó. A mí me encanta. A mí me gusta. No, muy exigente. ¿Por qué no te gusta? Es tradicional. No sé por qué no me gusta el guaguancó, porque me gustan abrir los dados negros, pero me gustan los clásicos. Y esto es clásico. Así voy a hacer yo. Esto es clásico. Muy bueno de rock and roll. Rock and roll mañana. Autopista 61 con Blacamaya y sarcófago en la casa de la empleada. Blacamaya, pero recontragroso. Y sarcófago es el guitarrista de los ratones paranoicos ya disuelto. Blacamaya, baterista de pescado rabioso. La gente dice que va a la fiesta de la radio, aunque no la dejen ir. 44, 3 y 4 autopistas 61 con Blacamaya, sarcófago y en la casa de la empleada, como te decía. Tenemos muchas cosas que tienen que ver con el folclore mañana. Mientras escuchamos los guaguancó de fondo, sube y dile. Los guaguancó me encanta. La Sonora en el Colegio Nacional, Franco Luciani, grupo de un armoniquista, Gillo, que la rompe en la Salamanca. La fiesta que habíamos comentado de Señor Tomate y las cumbias, Quills. Y Javier Maldonado, que estuvo charlando con nosotros ayer en el espacio Don Juan 5, 69 y 70. Mañana sábado también están Daniel Agostini en La Reina. Me encanta, Daniel Agostini me encanta. Vos tenés que mandarte para allá. ¿Y armoniquista quién es? Franco Luciani, ¿lo conocés? Franco Luciani, un crack. Muy bien. Gillo, ¿vas a ver a Agostini? Ay, perdóname. No estoy saliendo últimamente, cago. ¿No? Pero tenés los discos, sí. Sí, sí, hace 8 años. Y esta es para ver el dato, qué lástima que se fue. Muy bien, muy bien. Porque para cuándo fue, para cuándo fue, para cuándo fue. Esto puede salir, por ejemplo, ¿sabés dónde? Para cuándo fue, para cuándo fue, para cuándo fue. Ya comenzó el fin de semana, compañera. Ya comenzó el fin de semana. Para cuándo fue. He decidido, chica. Ahí, pero me tiene que estar, que tiene que estar. Por ejemplo, con Masia Blanca en Ruta 2 y 520. ¿Qué hay ahí? Chicho, ¿qué es? Ruta 2 y 520, justo ahí en la intersección. Olmos, ¿es? Eso, ¿no? Olmos, no. Eso es el boliche del campo, ¿no es eso? Como llamé la brava, ¿no es eso? Sí, en una parrilla. Masia Blanca, ¿y para cuándo, joven? 7 y 84, Sábado de Cumbia y Tampo. Para cuándo fue, para cuándo fue, 184. Sí, también. Tiene que ser la bisectriz. Y en Abasto, 208 y 519, Marcelo Bianchi también. Marcelo Bianchi te canta esto, ¿eh? Sí. ¿Y para cuándo, joven? Sí, sí. Y ahí se arma el trencito. ¿Estamos? ¿Estamos en la puerta? ¿Estamos? ¿Hay un montón de cosas? No, pero sí. No, pero Marcelito... ¿Qué pasa, Marcelo Bianchi? No, porque agarras ruta 2 y 520 y después vas a ver a Marcelo Bianchi. Te quedas mover una zona a la Basta. Claro, 208 y 500. 7 y 80, 11 y 80, ahí me queda muy lejos. Pero para la gente de Villa Elvira. No, está bien, está bien. ¿Vos querés que vaya a todos lados? Sábado y Pumbia. Movete, Cantoni, movete. Sí. Y ahí, Mariela, hay que pedirte un... Te podés pedir un Gancia. Gancia, metido. Gancia, pedíte. Porque parece que no hay Ferne... ¿Qué pasa con el Ferne, cabrón? No, ya está, ya está, ya está. No, cerró el de anteayer. Gancia, te recomiendo. Mitad Gancia, mitad Sabena. Medio y medio. Sí. Pero en estos boliches, por ejemplo, acá el de Olmos, te dan elegancia a tope y vos tenés que ir bajándolo de a traguitos y te dan la soda para que vos lo vayas manejando a tu gusto. Vaso fino y alto. Vaso fino de plástico real. No apto para narigones. No, no apto para narigones. Por eso no se le complica. Y tengan cuidado con la silla. Quédate, enfocan la nariz, clásico. El clásico de narices que hay acá, sí. Qué lindo, me encanta esto. Me gusta, vamos a traer a alguien. Y pero no habla Pedro. ¿Habla Pedro o no? Cállate, 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 no me renoches, cuídate, estoy hecho un demonio. Y el espectáculo, Mario, el acto del carnaval que estuvo acá Leo el domingo en el Club Ateneo Popular. Con Leo Giannivelli, 20 músicos en escena. Perfecto. Ponle medio en bolas a la mujer este, el petizo este que vino acá. Hijo de puro. Medio sátrapa. Sí. Pero viste que dijo él que sí. Pero ¿cómo lo contamos en el momento? Pero sí, sí, él dijo. Perdóname Nacho, pero yo creo que casi todos ponemos en bola a la mujer. No, pero en el escenario con las plumas, ¿viste? ¿En el escenario? ¿Vos a Claudia? ¿En el escenario? No, 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 no. No la veo igual. Está muy linda. No dijiste nada, pero está el petizo acá. ¡Basta, por favor! No va a venir más nadie. No va a venir más nadie. Panjul no te va a jugar. Milón Boca Torce, gran banda. el negro Duarte el negro Duarte está en el relato de carnaval es uno de los cantores el jueves o el viernes van a venir el jueves viene con toda la banda viene con toda la banda y nos vamos y las luz ¿cómo te vas a dejar madrugar la motito? miren te apelaron la motito salgan métanse un frasco un vaso de gancia pero así un vaso de gancia señora, escucha lo que dice este muchacho para ir a escuchar a Marcelo Bianchi haciendo los team tops ¿para cuándo joven? un montón de cosas ¿a quién? ¿a Barilón? gracias a todos y amor van y amor va a ser un recontra lindo fin de semana volvemos el lunes a las 9 de la mañana después off topic mañana ¿a quién está brillando? ahora se queda la revolución de sudo ¿cómo te vas a estar? ¡Ajá! ¡Jába todo! ¡Buen fin de semana! ¡Jába, Flores! ¡Jába! ¡Jába! ¡Jába, Martín! ¡Jába, Martín! ¡Jába! ¡Jába! ¡Suscríbete al canal!